Toca la vuelta, mapa knockdown, vamos a jugar con las normas que Raditz Toxic solía jugar en sus privadas ¿Qué me dispara en esta partida? Nada, vamos a intentarlo, escucha que lo mismo me pongo a disparar al cielo, eh Con la puta, aquí sería, cámara de muerte no, menudo apactivo, salud al 30 y 30 puntos, se acabó Exacto, las normas... La clase la he creado ya Uff, miedo me da Miedo, miedo me da a mí, pero bueno, estoy tranquilo porque aquí nunca he sido bueno Yo, con hacerte 5 bajas, me doy con un canto en los dientes, fíjate lo que te digo 5 bajas 5 5 Tienes que se te rebote, claro ¡Uah! ¡Hostia! ¡Uah! ¡Ja! 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 El primero, el primero sí, coño. Es que ya, si no ha copiado el primero, ya... A ver, vamos a aguantar. ¡Ah! Hay que mantenerlo un poquito más. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué cadaña que... ¡Ah! Pero bueno, escúchame. No lo he recordado yo tan duro, ¿eh? ¡Madre mía, cómo te he dado ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Me tengo que mantener a ti! ¡Ah! ¡Me cago! No, 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 no. ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! Ya sabía yo, ya sabía yo. Esta batría va a ser más rápida, ¿eh? Ya sabía yo. Esta será por lo menos a 30, ¿no? A ver si puede llegar a 5 bajas. ¡Ah, tío! Me di a 10 blastsardeos en mique de pie, tío. ¡Me di a 10 blastsardeos en mique! ¡Ah! ¡Ah, nano! Es que claro, estoy jugando con un antiguo... eh... eh... ¿cómo era? Era... Bueno, el antiguo campeón del mundo en 1 para 1 en... ¡Nasto Blanco doble! La verdad que no lo sé, tío. Hay gente que me consideraba... ¡No! ¡Ah! Había mucha gente que me consideraba por algo serio. ¡Me hago en la mar! ¡No me da tiempo! Ya sabía yo. Yo es que esto lo lía. Dos bajas, tío. Lamentable. ¡No! No me acuerdo de cadena. De la primera sí me acordaré. De la primera sí, claro. ¡Oh! No me acuerdo. Ya no me acuerdo de la siguiente, tío. ¡No! Me lo estaba saliendo, ¿eh? Te vas recordando, ¿eh? ¡Mirió, grafos! Mira, esta baja te la voy a hacer. No sé muy bien cómo. ¡Guau! ¡Guay! Esta que sube también. ¡Oh, tía! O sea, que cumple su meta, ¿eh? ¡Guau! Para mí esto sería como una final. ¡Guau! No llegó, no llegó ni de coña, pero bueno, no lo sé qué es. Vale, vale. Yo soy una vacuna. Sería como mi hit-up, chicos. ¡Pum! Madre mía, tío. Que se me tiembla las pestañas, tú. Soy una bestia aquí. ¡Guau! Padre mía, papá, tío. Ven aquí. ¡Guau! ¡29 y! ¡Guau! ¡Joder, tío! ¿Esto qué es? ¡Guau! Ya, 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 ya que bueno eres tío Aquí sí que no se te olvida nada pero vamos Qué maravilla Es que... Vamos a echar otra aquí Que ha sido rápido Me he quedado con la gana de hacerte las 5 bajas Ahora voy a jugar Voy a jugar como creyéndomelo ¿La ves? Ahí hay eso Tío, te digo gana más flojo Ahora sí, ¿no? Así, así, ahora lo que así Vale, vale, quejo prácticamente el vehículo vencido en la boca Vale, vale, es que tengo un tomajado Eso no me lo habías dicho, no me había dado cuenta Claro, te lo encuentro ahí por si... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No me había dado cuenta yo No me había dado cuenta No me había dado cuenta Yo no se... yo no paro otra vez de las paredes pero no doy, claro Claro, supongo que tendré que disparar y... ¡Wah! No, me tiembla, me tiembla el ojo, tío Me tiembla el ojo, tío ¿Por qué, tío? Me tiembla el puto ojo, tío No te vas a saltar Quieres que dispara por la parte de arriba ¡Ah! Moluquitos ¡Mira, qué cabrón! ¡Wah! ¡Es un intenso! ¡Wah, wow, wow! ¡No me estoy viendo nada confiado, eh! Ah, ya no me acuerdo ¡Joder! ¡Joder! Sí, señor Ahí hay que saltar o algo, ¿no? Sí, si no saltas No aparece ahí Qué locura, tío Controlar todo eso es increíble Es que, joder Yo con tres vacas en esta partida me conformo, nano No es que en los cinco yo ya sé que no No sé cómo te he hecho antes cuatro, la verdad Es que te diría con dos Uy ¡Sí, señor! Joder, lo he celebrado como Como si me saco la cuafi Seguro que tenías hasta el mando suelto No, no, no Hostia, qué buena la que te voy a hacer aquí ¡Para aquí! ¡Sí, señor! ¡Oh! Muy rápido Lo he hecho con el sol, ¿eh? ¡Oh! Sí, con el hacha, ¿eh? Vámonos Tiene un asesone ¡Ay! Oye, dos bajitas Ni tan mal, ¿eh? Está de puta madre Está de maravilla ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Está de puta madre Está, está, vamos, está de maravilla Míralo ¿Eh? Ya me ha hecho dos Nada Sí, señor, que suene Qué buena Qué buena Madre mía, qué rápido estoy Qué buena Madre mía Pero escúchame Estoy en la escalera, ¿vale? Pero es casi un noco Un noco Madre mía, tío ¡Mierda! Pero yo creo que una baja más se puede hacer A no ser que ahora me hay Levanten dos veces seguidas Y se acaban la partida Que no, que no Oye, me lo creería ¡Ah! ¡Dios! ¡No, no! Vale, que suene Cree en ti ¡Cree en ti! Tienes una oportunidad más seguro Porque va a fallar ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuáutil! Ahora mismo Es como si nos quedara una baja A la otra A mí una Y es como si Me paga la otra Y es como si 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 ¡Ah! ¡Ah! Ahhhh Pobre si Sigue haciendo batido Ay si hay algo de mucha fibra pero vamos Es que tio, es que ahora ahora yo creo, yo creo que cuando cuando te vayas me voy a poner aquí con un pop Y me ha metido en mi paja No me encanta Es que este juego, tío, provoca una adicción Claro Pones a jugar con un bot y puedes estar haciendo en torno a dos cadenas, ¿no? Claro, claro, eso es lo que yo hacía O sea, yo cuando me conectaba a la play Y antes de jugar En alguna partida con nadie Yo primero me jugaba con un bot O sea, tal cual Con bajas ilimitadas Y ahí hasta que no estaba Más caliente que Que de escape de una moto Ya tiba todo solo Pobre, que basada, tío Nada, tío, cuéntate, mano Que te hayas pasado por aquí Nada, tío, cuando quieras otra vez Y nada, y si quieres grabar un video Si quieres grabar un video Eso, tío, en plan un poco charlando, ¿no? En plan, para contar ¿Qué pasó con el canal? Bueno, hablar, yo no sé Lo que veáis Mirad a lo que vean En transformado hemos... Hace una encuesta, ¿no? En Instagram o... Claro Podríamos pensar un par de ideas, ¿no? Y... Y que ellos deciden Vale, mira, ahora mismo hemos grabado esta... Y...